hola a todos bienvenido a nazny tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduos y el sinsangu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el gran regreso de varis arduos y el sinsangu en 2024 aquí están los detalles estambul 14 de diciembre de 2023 los famosos actores turcos varis arduos y el sinsangu se están preparando para realizar un regreso explosivo en 2024 según fuentes fiables el dúo se unirá en un gran proyecto después de mucho tiempo los detalles del proyecto se mantienen actualmente en secreto pero según información privilegiada una historia romántica saldrá a la luz en la producción que protagonizarán juntos arduos y sangu los fanáticos no pueden esperar a ver una vez más la asombrosa química de este dúo en pantalla la unión de arduos y sangu que están constantemente en la agenda con sus vidas amorosas y profesionales genera un gran entusiasmo entre los medios y los fans tras una larga espera el reencuentro de la icónica pareja con este proyecto parece dejar su huella en el mundo televisivo turco además también son motivo de curiosidad detalles sorprendentes sobre momentos íntimos en el set e imágenes detrás de escena esta producción considerada uno de los proyectos más esperados de 2024 deja con gran emoción a los fans de barisardus y el sin sangu la reunión más esperada de 2024 barisardus y el sin sangu en las pantallas una vez más estambul 14 de diciembre de 2023 los populares actores turcos barisardus y el sin sangu se están preparando para volver a encontrarse con el público en 2024 después de un largo descanso la pregunta más esperada en el mundo de las revistas es si este dúo icónico participará juntos en el proyecto según información recibida de fuentes fiables el proyecto en el que arduos y sangu se unirán en 2024 sigue bajo un gran manto de secreto sin embargo los rumores que se filtran dentro de la industria indican que el dúo está en conversaciones para una producción romántica este potencial proyecto parece dejar su huella en la historia de la televisión turca los fans de arduos y sangu están muy emocionados con el anuncio de este proyecto el dúo había recibido previamente grandes elogios por sus exitosas colaboraciones en proyectos como happiness time y don't let my hand go hay grandes esperanzas de que esta vez agreguen una atmósfera mágica a las pantallas quienes siguen de cerca los desarrollos están ansiosos por conocer los detalles del proyecto este proyecto que reunirá a los fans de baris arduos y el sin sangu es candidato a ser una de las producciones más comentadas de 2024 ha comenzado la cuenta atrás para el gran encuentro el regreso del amor baris arduos y el sin sangu juntos en el proyecto 2024 estambul 14 de diciembre de 2023 la popular pareja de actores turcos baris arduos y el sin sangu se están preparando para entusiasmar a sus fans uniéndose en un proyecto sorpresa para 2024 según fuentes que están al tanto del pulso del mundo de las revistas después de una larga espera el dúo protagonizará juntos una serie de televisión romántica o un proyecto cinematográfico si bien este encuentro entusiasma a los fans de arduos y sangu también genera grandes expectativas en la industria televisiva turca aunque los detalles aún no están claros se dice que el guión del proyecto podría centrarse en una historia romántica que resaltará la armonía única del dúo la química y el éxito resultantes de colaboraciones anteriores indican que este proyecto dejará una huella en la industria los fanáticos que siguen los desarrollos esperan ansiosamente cada detalle desde imágenes detrás de escena hasta detalles de la filmación este esperado encuentro de baris arduos y el sin sangu parece convertir 2024 en una gran fiesta del cine y la televisión queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós